y señoras y señores estamos en Zaragoza Veracruz jornada número 4 de la liga regional de fútbol de veteranos de 40 años ahí los equipos ya entran al campo de nuevo ya la primera parte los checheboys las águilas de Hidalgo Ciclán empezaban a tener llegadas muy rápidamente y vio que dejaba un giro peligroso que pasa a un lado del poste aprovechaba el desconcierto de Zaragoza hay que reconocer que este equipo de Zaragoza se ha reforzado muy bien y ha dado muy buenos encuentros Hidalgo dominaba pero venía esta jugada de defensa al querer darle el taquito al delantero este le gana y le comete falta penal dice el vivante Diego Santamaría toma la pelota el vivante saca tarjeta amarilla el causante de la falta este prepara apunta dispara 1-0 se ponía en ventaja Zaragoza y vio usted que error muy marcado a sabiendas de su peligrosidad no pudo hacer nada Matei impulsaba a su gente falta a favor del Zarago viene el tiro a las manos del portero y mandaba al comandante a calentar y venía el cambio y caía el gol del empate ahí vemos la celebración del comandante Arturo Díaz 1-1 se ponía Hidalgo Titlán jugada de Ángel le cae el profe Arturo Díaz coge la pelota se entra el labia cabezazo de la defensa la vuelve a tomar Ángel Domínguez se quita el defensa disparo la pelota está en el fondo el 2-1 a favor de Hidalgo también caía ahí está también José Joaquín el más peligroso después de este rol claro él también buscaba anotar y si la hizo perdiendo la pelota con la cabeza era el 3-1 lo lavan a las páginas bueno Ángel bueno Ángel Romay Martel en la portería un portero pero muy muy seguro y confiable ya en el segundo tiempo el conjunto de Zaragoza tuvo la oportunidad de cerrarse con este otro penal tiro no se salvaba Hidalgo porque respira cocha porque Hidalgo ya no tuvo tantos problemas y José Joaquín anotaba en 4-0 y caía al quinto de la tarde entre que se desvía y por qué no llega y por qué no llega Joaquín de lejos anotaba 5-1 y venían los cambios venían los cambios para Hidalgo señores y señores por una jornada número 4 de la liga nacional de fútbol de este año de 40 años campo de Zaragoza marca 2 final Zaragoza 1 donde se te voy las águilas de Quiracotitán 5 goles señores y señores estamos estamos en la jugada